Bitcoin, ¿sugieren un movimiento de Bitcoin a la vista alcista o bajista? Bueno, pues yo creo que para cada uno tomar sus propias decisiones y conclusiones, lo mejor que puedo hacer es mirar los datos. ¿Qué datos? Bueno, pues uno de los datos que nos ofrecen sobre Coinbase Premium es la diferencia entre el precio que hay en Coinbase y el precio que hay en Binance. Entonces, cuanto más igual es ese precio, el Bitcoin posteriormente tiende a hacer un movimiento ascendente y cuanto más se separa, más volatilidad hay en el mercado. Entonces, ¿esto por qué es? Simplemente porque los inversores estadounidenses, que son muchos, muy muchos, y los que no son estadounidenses pero también están en Coinbase, pues también son muy muchos, bueno, pues invierten mucho o venden mucho. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? ¿Qué tenemos? Vamos a ver esta imagen para que la veáis. En una hora como el precio entre Coinbase y Binance, al principio hay mucha separación, ¿veis? Mucha separación, menos, se va reduciendo, esa separación se va reduciendo y ahora está en una zona que está muy, muy, muy juntita, ¿vale? Esto estamos hablando desde primeros de marzo hasta septiembre. Ahora, ha ido poco a poco cerrando ese triángulo, haciéndolo más estrechito y ahora la diferencia es muy pequeña. Pero, ¿qué pasa cuando esto realmente se estrecha? Anteriormente, ¿qué ha pasado en este aspecto? Pues mirad, aquí lo tenemos en la siguiente imagen, que es súper guay. Cuando hemos tenido ese tipo de triángulos y se estrecha mucho el precio, ¡boom! El precio, ¿veis? Que es el precio, es la línea blanquita que tenemos aquí, ¡boom! ¡Bull run! ¡Bull run! Ahora bien, claro, hay que tener en cuenta que no solamente es que termine estrechas el precio, sino que, fíjate, es como aquí todavía sigue un poquito después, ¿vale? Mucho, poco, da igual. Lo importante es que después de todo esto, con un poquito de paciencia, llegaremos a ese momento tan deseado y tan esperado, que mucha gente piensa ya que no existe, que no va a existir, que no vamos a tener. Así que, bueno, ahí está. En fin, luego con esto ya cada uno que tome sus propias conclusiones si el análisis puede ser bueno, puede ser malo y demás. Vamos a otra cosa importante, que nos dice en fondo la vista. Otra cosa que nos puede decir, oye, pues nos podemos ir para arriba. El índice de Puel de Bitcoin cae en picado. Y, bueno, pues este índice, lo tenemos aquí, vamos a meterlo, no sé si lo tengo yo por aquí, aquí ampliado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cada vez que ese índice cae, marca suelos. Fijaros con el bicho, cómo cayó, marcó suelo. Fijaros, bueno, evidentemente en toda esta zona, de aquel cripto invierno con este desastre de noviembre del 18, cuando la Fed decidió que la liquidez del mercado la iba a sacar, bueno, pues se hundió todo el mercado, incluido Bitcoin, evidentemente y marcó un suelo suelísimo, este suelo suelísimo de este cripto invierno. El doble techo, bueno, pues el vértice del doble techo, el ciclo pasado, también marcó zonas importantes. El fondo de este ciclo también marcó zonas importantes, pero no solamente eso, sino que nos podemos fijar en algo que, bueno, nos puede ayudar con el argumento un poquito más, y es, ¿veis esta mecha que hay aquí? Antes de salir disparados, pues ya la tenemos aquí. ¿Veis esta mecha? Ya la tenemos aquí. Aquí, bueno, había esta mecha larga, estuvo un poquito más de tiempo en la parte de abajo, y aquí, bueno, pues fue un cierre de nube, porque, claro, fue un desastre diferente. Cuando vienen los dos desastres, que no son suelos de verdad, porque son por otras causas, es un poquito más complicado, pero normalmente cuando es suelo de verdad, pim, suelo de verdad, pim, y suelo de verdad, por ejemplo, aquí también hay otra mecha hasta aquí, ¿vale? O sea que, a mí me da que pensar. ¿Que puede ser una casualidad? Por supuesto. ¿Que las casualidades creo que no existen? También. ¿Que podemos bajar un poquito más todavía? Por supuesto que sí. Vuelvo a repetir, no nos pongamos la piel del oso antes de cazar, pero simplemente que vayamos teniendo cosas en cuenta. ¿Vale? Otra cosa a tener en cuenta. Aparte de estas cosas que nos dicen, oye, pues estamos a puntito. Plac, microestrategy, microestrategy, añadió 18.300 bitcoins, y ahora pues se hace 14.140 millones en bitcoin. Casi nada. Casi nada. Solo un pellizquito de nada. Bueno, pues ahí sigue. Acumulando, acumulando, acumulando. Microestrategy, no era la advertencia de Buffett. El día de agosto, microestrategy tenía 200 bitcoins. Bueno, es que Warren Buffett lleva advirtiendo sobre bitcoin desde que yo tenga conocimiento desde el año 18. No sé si antes se hizo alguna declaración. No me suena. Y si la hay, no la recuerdo. Yo entré en el día 16, así que pues tampoco, en aquel momento tampoco me fijaba yo en lo que decía Buffett o no. Esa es la realidad. Sobre bitcoin, ¿vale? Sobre otras cosas evidentemente sí, pero sobre bitcoin no. Porque bueno, tampoco yo le prestaba demasiada atención. Le prestaba la justa, invertía, fui poco a poco, sobre todo conociéndome y adaptándome al mercado que yo toco tan volátil. Pero bueno, desde el año 18 al año 24 se hunde bitcoin y de momento 6 años después bitcoin vale como muchísimo más. No sé, de vez en cuando pues hasta Buffett se equivoca. Bien, dicho esto vamos al mercado. Vamos al mercado y tenemos el USDT que hablábamos, ¿recordáis? Esta línea verde que decíamos, ¡ay señores! Pues si la pasamos a la baja empieza a ser un indicativo. A ver, tenemos que esperar que cierre el día. Esto es importante. Y bueno, pues de momento tiene pinta de querer romper. Si rompe esta zona decíamos que veníamos hasta este rectángulo que tenemos aquí en el cual vemos que ha sido una zona de resistencia y una zona de soporte. Entonces bueno, esa zonita que tiene ahí en medio, ¿vale? Que también fue una zona de soporte en todo este movimiento debería ser una zona de parada. La cuestión es si es una zona de parada para para volver arriba y hacer un mínimo ascendente o es una zona de parada para definitivamente hacer una banderita de osos y caer al menos hasta la línea de tendencia. Hasta esta zona. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cuál es ese movimiento. ¿Para eso qué tiene que pasar? Pues que a la par pierda el 50% del RSI con cierta claridad. ¿Vale? Porque ya sabemos que cuando uno lo pierde con cierta claridad el movimiento bueno, pues es muy pequeño. Si lo pierde con cierta claridad vemos que desde que lo pierde hace toda esta gran caída hasta la línea de tendencia. Entonces bueno, bien, y si lo pierde más ni te cuento. Claro, evidentemente una pérdida de este tipo pues es una caída ya importante que es la que buscamos, una caída importante. Bien, esto en cuanto al USDT. ¿Qué pasa? Que hoy cierran también los futuros del CME. Estamos cerrando con un impulso ascendente y de momento está generando aquí una banderita de toros. Vamos a ver cómo acaba. Si el fin de semana se lo tira haciendo aquí un canal lateral haciendo una banderita bueno, pues podremos hacer algunos trades en muy corto plazo arriba y abajo y ver si hay un gap si no hay un gap ya veremos. Por la parte del mercado de spot vamos directo hacia esa resistencia que tenemos ahí marcada. Importante, la primera zona que necesitábamos pasar la hemos pasado ¿vale? Que era la zona de los 59.500 que hablábamos esta mañana pues bueno, se nos ha venido una vela de un 3% directamente a por ella en 4 horas. Ahora bien, la siguiente vela puede venirse yo creo a la zona de la línea de puntos a la zona de 60.500 más o menos 70.700 y aquí generar una zona de consolidación de todo el movimiento. Lo ideal a mí me gustaría más un retroceso al menos hasta los 58.500 sí, pero claro Bitcoin no me va a dar lo que le pido. De momento, de momento. Bien, para mí, de momento, zona de soporte 58.000 zona de resistencia 60.500 aunque estamos iniciando ya esa zona de resistencia ¿vale? En cuanto a las medias móviles importante tener en cuenta que bueno, como veis nuestro alert está por encima de la línea de puntos rojas con lo cual nos indica que seguimos ascendiendo y ahí sigue haciendo su trabajo a la perfección. Importante, en 4 horas hemos pasado varias medias, vemos que tenemos ya un cruce de la EMA20 con la media de 50, de la EMA20 también que es la naranjita con la media de 100 y aparte hemos pasado la media de 200 en 4 horas. Esto es muy muy bueno si lo vemos en diario, ¿vale? Vemos que estamos con una resistencia a la media de 50, ¿vale? Importante, media de 50. Creo que la reina es la media de 100 y ahora voy a decir por qué y si nos vamos al BLX que ayer decíamos tenemos que ver los volúmenes en el BLX y el movimiento, ¿por qué? Porque no me gusta lo que está pasando. ¿Qué es lo que no me gusta? El volumen, ¿vale? Y como vemos en el día de hoy tenemos una vela más grande que el día anterior pero con menos volumen. Cuidado con esto, ¿vale? Puede ser que a lo largo del fin de semana hagamos un sábado y un domingo ascendiente bajando el volumen y el lunes nos encontremos con una caída de Bitcoin a un punto inicial para recuperar un poquito los R6 y demás y que ese volumen haga un poquito de las suyas. ¿Vale? Vamos a ver el BLX y veis que en el BLX tengo solamente la media de 100 porque es muy significativa en el medio y largo plazo. Cada vez que la rompemos al alza y nos apoyamos en ella es un punto súper importante y cada vez que la perdemos también lo es. Entonces, bueno, a lo largo de ciclos alcistas la hemos perdido por supuesto. Vemos que aquí después del primer impulso la perdimos y la volvemos a ganar nos apoyamos en ella otra vez arriba hasta que definitivamente la perdimos y nos fuimos al carajo. En ciclos anteriores ha sido siempre una media de apoyo aunque ha tenido ciertas pérdidas de la zona una, dos, tres pérdidas y después de esta criptoprimavera también se perdió para ir luego al ciclo ascendente. Entonces, bueno, hemos dicho o yo he dicho muchas veces que este ciclo que estamos haciendo ahora mismo este se me parece bastante a este. Tenemos una primera subida una zona lateral una primera subida con una zona lateral y luego, bueno, pues tenemos varios impulsos. Vamos a ver si realmente se parece a este o al final al final se nos va a parecer más al del 2012 ¿vale? con impulsos zonas estando nada una zona lateral bastante larga que se parece bastante a esta luego un impulso muy potente con un retroceso también potentísimo para terminar ¿vale? yendo al máximo del ciclo. ¿Por qué? Porque yo creo que nos quedan todavía dos impulsos y para mí un impulso sería este algo parecido a esto zona de desconcierto de casi muerte de lo vamos a lo guano con otro impulso súper potente para ya cerrar el ciclo y tener un ciclo mucho más plano mucho más plano que de lo que ya hemos tenido estos otros. Bueno, vamos a ver pero tener en cuenta que aunque aquí parezca que es poquito desde un máximo de este tipo hasta un mínimo ¿vale? esto fijaros que es un 81% de caída pero dentro del mismo ciclo ojo vale, estas grandes caídas ya hemos visto que se han ido reduciendo ¿vale? 81 en en el siguiente el ciclo de la cista estuvimos en un cuarenta y tantos aquí bueno, tuvimos un 50 pues bueno, claro, aquí hubo más en este caso por ejemplo estuvimos en el 40% pero tuvimos esa del 40 tuvimos aquí otra también del 40 prácticamente tuvimos aquí otra también del 36 entonces tuvimos muchas más pero menos profundas que esta que fue más profunda y sin embargo en el ciclo anterior tuvimos una tremenda tremendo que fue brutal entonces bueno quizás vayamos así no sé yo me gusta me gusta como está dándose el ciclo quizás sea ya el conocimiento sobre el bitcoin veo como va y ya os digo de estos días lo que me raya un poquito es el volumen creo que a pesar de que el día de ayer esta vela lo vemos que es más baja en el VLX os recuerdo que lo que tenemos es al final el índice de bitcoin es decir la realidad de la suma de todos los exchanges cuál ha sido el volumen cuándo ha sido la subida el precio medio todo entonces bueno sí que es cierto que en el RSI vemos que vemos como la línea de tendencia ha ido cayendo vemos que más o menos tenemos aquí una zona horizontal en la que rebotamos 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 hasta que rompamos esa línea de tendencia el 50% RSI y vayamos a la alza esto estamos en semanal si vamos al conteo diario vemos lo que yo decía aquí está bien va subiendo poco a poco el volumen desde el inicio esto es muy bueno pero ha llegado un momento en el cual este volumen aquí ya empieza a bajar y el día de hoy el día de hoy que es el que bueno tenemos que tener muy en cuenta el volumen ha bajado que quedan 6 horas todavía sí pero bueno vamos a ver vamos a ver cómo cierra estamos ahí intentando atacar la media de 50 como campeones muy bien muy bien bien qué más tenemos bueno el Total Market que sigue acercándose también al 50% de ese canal descendente eso es una muy buena noticia y la dominancia de Bitcoin que nuevamente vuelve al alza vuelve a nuevos máximos del ciclo tenemos a la dominancia de Bitcoin subiendo y fijaros que tenemos la del USDT cayendo un 2,5 y USDC también cayendo otro 2,5 pero la del USDT sube medio punto es decir dónde está de ese 2,5 que caen estas ese 2% donde está evidentemente está en las altcoins ¿por qué? porque hay confianza en el mercado encima del dólar pues que ha caído un poquito en el día de hoy aunque está bastante estable los cortos han subido un poquito de Bitcoin normal pero tampoco pasando de nada ¿qué pasa? pues que tenemos las altcoins flying un poquitito en la parte negativa tenemos a Neble bueno Hydra Noodle Sun y NTR por debajo ya estamos del 5% GMT HTR un poquito de Zano CVC 2,5% o sea que nada y en el lado positivo que hay bastantes más tenemos los cortos de Bitcoin bueno por un lado tenemos TIR con un 21% TIR con un 19% CEF SEARS y MATIC bueno MATIC ya sabéis que es Paul tenemos XPR South Rio un 7,73 bien pasando la zona de resistencia eso es maravilloso tenemos TIT también un 7,42 al alza también igual pasando la zona de resistencia maravilloso y además esta línea de tendencia que ha roto ya bien a ver si empieza a ir de momento al 1,40 en Nakamoto Games también un 7% igual línea de tendencia rota y está rompiendo la zona de resistencia Ordi TRB Alpaca Pepe también un 5,80 al alza bien yo ya dije que toda esta zona entre estas dos líneas naranjas para mí era zona de compra de Pepe luego ya cada uno evidentemente hace lo que cree conveniente y toma sus propias decisiones A0 VELO VRA Link también un 5% al alza 5,19 va por la línea de tendencia que tenemos aquí acelerada descendente ha hecho un doble suelo y bueno tiene bastante buena pinta RUNE un 5% 3 cuerdas de lo mismo ha hecho doble suelo ya ha roto la línea de tendencia ahora le toca empezar a subir escalones TRIAS DOGE también DOGE como dicen algunos ¿no? un 4,56 bueno pues la línea de tendencia vamos a tirar esta línea de tendencia ¿vale? tenemos que ir a por ella tiene muy buena pinta de todo el mercado en general SNX cuidado esto no quiere decir que ya no vayamos al alza y que no podamos caer ¿vale? también igual doble suelo línea de tendencia rota TAO igual un 4,73 HEDRA HASHGRAFT un 4,95 línea de tendencia que la está rompiendo en este momento ¿sí? y bueno pues tenemos ahí nuestra zonita de suelo una zona de soporte clara clarísima TONG también 4% otra vez otro día al alza muy muy bien yendo a recuperar la zona de resistencia que tenía de sus máximos históricos fijaros lo que tira y lo que te rondaré morena de momento desde la zona en la que estamos hasta la zona de resistencia le queda un 23% de beneficio ya lo digo por si resulta que aquí le da por hacer este hombrito aquí hace una cabeza y luego retorce un poco pues recoger beneficios aquí no sería mala cosa para intentar aprovechar ese hombrito bueno ya tenemos por aquí DOT también los presets y bueno poca chicha Shiba Inu también por aquí un 3% que 3 cuarta de lo mismo esta línea de tendencia la está rompiendo bueno pues a ver si va escalón a escalón en fin poco más que añadir creo que está todo bastante bastante claro bastante bien los señores de los fondos han decidido pues efectivamente que tenemos que ir arriba y eso que a primera hora tenemos esa apertura con un bueno pues que cerró aquí pero abierto aquí abajo es decir hay un gap de apertura pero al final se nos ha ido arriba como inevitable con esta subida de Bitcoin y poco más que añadir vamos a terminar con Bitcoin en una hora que está haciendo está intentando caer no pues de momento tenemos una banderita negativa pero bueno haciendo ahora una banderita que es la que debe hacer una banderita aquí poquito a poquito de paciencia de fin de semana que nos lo deje relajadito vemos como el volumen ha ido bajando poco a poco es algo que es totalmente normal bueno pues a ver si por lo menos llega a lo largo del fin de semana estaría bastante bien a la línea apunteada aunque luego se nos venga atrás y ya está aunque a mí me guste además una corrección a la zona de 58 400 58 500 a lo mejor hasta me da me da buenas noticias en breve bueno en fin chicos, chicas lo que digo es en primeros estoy con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao chicas 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 Gracias por ver el video.